Cerámica nazca del sur del Perú a 500 kilómetros al sur de Lima, representando un personaje con narilleras, el felino, y sosteniendo los báculos, los dardos, ambos lados, las manos, cabezas sosteniendo también, cabeza trofeos. El señor porta orejeras, corona, pectoral, y vemos que lleva un cetro, 200 a 400 años antes de Jesucristo. Pertenece a la colección de los nativos, cosas de nativos peruanos.